Hace ya bastante tiempo yo creé un video aquí mismo en el canal en donde hablaba de cómo se puede enviar la solicitud de verificación de Twitter La cosa es que con el tiempo Twitter pues anuló este método de solicitud de verificación y es donde Facebook aprovecha y crea la solicitud de verificación de Facebook y luego la de Instagram Entonces, los creadores de contenido pues como necesitaban este cheque azul que Twitter le estaba negando y Facebook e Instagram le estaban regalando pues obviamente se concentraron más en Facebook y Instagram olvidando a Twitter Entonces, esa masa a ese público se fue a estas dos redes sociales olvidando bastante a Twitter y Twitter descendiendo a la baja bastante Entonces, ahora entra Twitter nuevamente, se pone la pila y nuevamente vuelve a colocar este link que había quitado antes y ya está disponible nuevamente Y es de lo que te voy a explicar hoy en este video Voy a enseñarte a cómo tú puedes enviar esa solicitud de verificación a Twitter Pero con esto no te voy a decir que te van a verificar de una vez Es lo mismo que cualquier red social para tu enviar una solicitud Primero vas a enviar esa solicitud y luego, perdón, vas a enviar esa solicitud y luego esa red social te va a investigar o va a revisar tu perfil Y dependiendo de lo que veas, pues obviamente te va a decir sí o te la va a negar Así que presta bastante atención, no saltes el video y si te gusta, por favor, suscríbete y activa la campanita Vamos allá Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente Ya que no logueamos en nuestra cuenta Le vamos a dar aquí donde dice más opciones Luego de más opciones le vamos a dar a configuración y privacidad Después de ahí nos vamos a ir hasta donde dice información de la cuenta En información de la cuenta vamos a darle aquí donde dice solicitar verificación Y aquí se nos abre lo que es el panel de la solicitud Y le vamos a dar aquí donde dice iniciar solicitud Ok, aquí es donde tengo que aplicarle unos puntos Por ejemplo, si ustedes son parte de una, vamos a suponer que son, trabajan para el gobierno Son policía, cosas así, pues simplemente van a elegir esta de acá Si son una empresa o una marca o organización, pues le van a dar aquí también Y si son periodistas o agencias de noticias, que sean personas que informen a alguna población Pues simplemente le dan aquí Personas o grupos del mundo del entretenimiento Si son artistas, si tienen que ver con creadores de contenido, youtubers, todas esas cosas Si son también actores, también aquí Entidad profesional, entidad profesional del deporte o videojuegos Si son por ejemplo un deportista o si son gamer, pues le van a dar en esta parte Aquí son para activistas, activistas y personas influyentes Vamos a suponer que eres un activista o una persona como muy influyente en algún área Pues simplemente vas a elegir esta de acá Ahora, la que yo sé que ustedes van a utilizar más es esta que dice persona o grupo del entretenimiento Simplemente van a elegir esta, ¿por qué? Porque ahora les voy a explicar qué pasa con esta Si eligen esta, es para empresas de lo que es el mundo del entretenimiento Por ejemplo, si son una televisión, si son un estudio cinematográfico, un estudio de música Sirve para muchísimas cosas esta parte de aquí arriba Ahora, si son un creador de contenido, pues simplemente le van a dar acá Un creador de contenido, pues esas personas que hacen pues video en las redes sociales Y todas esas cosas Personas del mundo del entretenimiento son como por ejemplo Vamos a suponer si eres cantante, si eres actor, si eres un director cinematográfico, un guionista O eres cómico, ya muy pero muy reconocido Pues ya eres un personaje del mundo del entretenimiento Este es para producción Producción significa que tú seas una televisora Puede ser para una película que tú le quieres verificar esa cuenta Puede ser para eventos o festivales Pues vas a elegir esta de acá Ahora, en este caso yo voy a elegir esta de aquí Porque esta es la que es de música o tiene que ver con música Y en mi caso, pues yo quiero verificar a, por ejemplo Me quiero verificar yo como artista Entonces simplemente le voy a dar en esta de aquí Luego le voy a dar aquí a siguiente Luego de ahí, entonces me pide el perfil de IMDB Que IMDB, de hecho, cuando yo comencé a utilizarlo Muchas personas me decían, no, eso no tiene validez Eso es que por acá, que por allí Eso hace bastante años atrás Yo hice los videos de cómo crearse en este mismo canal Yo hice los videos de cómo crearse un perfil de IMDB Para lo que era la solicitud de verificación de Instagram En ese momento era sumamente fácil crearlo Y ahora mismo para crearte uno Además de que tiene que pagar Una membresía es bastante imposible para que ellos te lo aprueben Bastante, así que yo te recomendaría más que en vez de crearte un panel de IMDB Uses esta que está aquí Ahora, si ya tienes el panel de IMDB Pues obviamente le vas a dar Por ejemplo, en mi caso yo tengo el panel de IMDB Que el panel de IMDB mío es este que ustedes ven acá Donde dice mi biografía y todo por completo Ahora, si en el caso de que tú no tengas un panel de IMDB Pues simplemente lo que vas a hacer es esta parte de aquí Esta parte de aquí lo que te están pidiendo es que tú envíes Lo que es prensa, prensa digital Vamos a suponer que tú tienes un amigo Y ese amigo tiene una página web o tiene un blog Tú le dices al amigo Hey, yo quiero que tú me subas un post A tu página web o tu blog De esa forma no es que le estoy diciendo Esa no es la forma correcta Porque yo sé que muchos de ustedes están pensando A Profula no tiene un blog O yo tengo mi página web O yo tengo que esto que el otro Yo tengo aquello que puedo hacerlo desde ahí Y realmente no Quizás lo de la página web sí te pueda servir en este caso Porque es una página web que es tuya Y está certificándote a ti Pero aquí lo que ellos te están pidiendo realmente es En esta lo que te están pidiendo realmente Es que tú tengas unos posts en periódicos Que sean ya muy reconocidos en el mundo del periodismo Es decir, por ejemplo Si en tu país O no importa que sea en tu país Cualquier periódico que sea bastante tendencia O un periódico que sea bastante reconocido En el mundo del periodismo No importa el país que sea Simplemente que tu post aparezca en ese periódico Certificando lo que tú eres Y certificando también tu biografía Eso es lo que ellos necesitan Que aparezca acá Entonces, en mi caso Si ustedes no tienen periódico Si ustedes no tienen quien le haga periódico Pues yo Nosotros trabajamos con todo eso Lo que es periodismo y todo eso Nosotros trabajamos cada cosa de esas Si necesitan eso Pues simplemente me van a escribir A ese número que ustedes están viendo ahí Van a dejarnos un mensaje No saluden No se pongan a hacer preguntas extra Ni nada Simplemente escriben periódico Porque la demanda de personas Que escriben a diario En ese número A ese WhatsApp Es demasiado alta Y nosotros no podemos ponernos A ayudarles con otras cosas Ni nada por el estilo Es simplemente periódico Ok En esta parte entonces Yo voy a elegir IMDB En mi parte Si ustedes no tienen IMDB Pues simplemente se van a esta Como les dije En mi caso Yo voy a elegir IMDB Para explicarle a ustedes Para que ustedes vean Como se hace todo Le doy acá Le doy a copiar Luego de que lo copie Pues simplemente Le doy a siguiente Y aquí voy a colocar El perfil mío de IMDB Aquí está Le doy a siguiente Aquí lo que me dice Sitio web oficial O sea Yo tengo que tener Una página web oficial Que a mí Pues me represente En este caso Yo no tengo Una página web Entonces La página web Tengo que crearla Si no tienen página web También nosotros Trabajamos con eso El caso es que yo Si la tengo Pero la tengo Oculta Porque le estamos Haciendo cambio A todos mis perfiles Todas mis prensas Y todo Entonces En este caso Para yo explicarle A ustedes Lo que voy a enviarle Es la página De Instagram Mía Deja mi busco Mi Instagram Acá Le voy a enviar Mi página De Instagram Para ver si así Ellos me la aceptan Vamos a borrar Esto de acá Vamos a copiar El enlace Vengo aquí Vamos a ver Si me aceptan La página de Instagram Y le doy a siguiente Entonces Aquí me dejo pasar Dice Se menciona Tu cuenta De Twitter En un sitio web O sea Si se menciona Tu cuenta de Twitter En un sitio web Es decir Si se menciona Es como quien dice Si tienes La cuenta de Twitter Sea en tu página web O sea en Vamos a decir En un post De eso mismo De los periódicos Si se menciona Pues simplemente Vas a decirle Que sí Y le doy A enviar Realmente No funciona Así Porque yo estoy Enviando Lo que es Un sitio web De Instagram Y en Instagram Obviamente No me lo van A aceptar Yo simplemente Para que ustedes Vean Cómo se hace Aquí debería De haber Una página web De Mackenzie Punto com O Mackenzie Punto net Y en esa misma página web Se debe De colocar Lo que es El enlace A Twitter O sea El enlace Significa Que tengan El logo De Twitter Que cuando le de ahí Pues simplemente Te dirige a Twitter A tu perfil Entonces yo le puse Que sí Pero lo que le estoy Enviando Es Instagram Y no puede ir Instagram Lo que tiene que ir Es el sitio web Ahora le voy a dar Enviar Y aquí Simplemente Se envió La solicitud Acuérdense Que le envié mal Porque no le estoy Enviando a ello Lo que se debe No le estoy enviando La página web La página web Pues simplemente Hay que crearla Ahora cuando yo Termine mi página web Pues vuelvo Y se la envío Y le envío Entonces con la página web Para que ellos ahí Si me la acepten Y le envío todo Pues correctamente Bueno ya hemos llegado A la parte final De este video Y espero que si te ha resultado Por favor Le des un like Al video Te suscribas al canal Y activa la campanita Y no olvides Por favor compartir Este video Para que tus amigos También puedan verlo Así que Hasta la próxima gente Chao 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 chao